y en gti 2024 puedo tener los mapas de navegación que también era algo que le gusta mucho mucho a la gente tiene su propio sistema de navegación y este es el punto de los asistentes el velocímetro digital y bueno pues está yo creo que sería por excelencia la vista clásica que deberías o debieras traer en tu gti 2024 nuevo gti 2024 lo tenemos aquí en volkswagen devol perinorte no te puedes perder este vídeo porque te voy a decir cómo lo puedes estrenar me van a seguir llegando unidades entonces atento porque yo sé que tú que estás viendo el vídeo lo quieres y te puedo garantizar y te puedo asegurar que aquí lo vas a estrenar y antes de comenzar con la reseña primero lo primero lo más importante aquí lo puedes estrenar en la agencia de volkswagen devol perinorte estamos ubicados en la avenida o carretera méxico querétaro kilómetro 32.5 en la colonia lechería municipio de tultitlán estado de méxico de las pocas agencias que vamos a tener estos carros y es bien importante que sepas para cuando llegan ahorita la primer llegada de este auto a méxico fue por una preventa y una venta en línea exclusivamente aquí ya nos llegaron los que en los últimos que tenemos pendientes punto número 2 está previsto de acuerdo a la planta y a la marca esto es una tentativa obviamente hay muchos factores alrededor de esta noticia pero está previsto que los siguientes empiecen a llegar por ahí de marzo del próximo año entonces ahorita en este precio momento así como estás viendo el vídeo ya te puedo recibir tu apartado y ya te puedo recibir tu pedido para que lo formemos de manera tradicional ahorita que lo estás viendo es el momento exacto para que puedas hacer tu apartado y tu pedido te recibo todos tus documentos en línea y nos puedan autorizar tu crédito de manera tradicional si no quieres hacer fila recuerda que tengo la opción de divoleasing en un arrendamiento puro para que te lo puedas llevar sin hacer fila sin hacer espera ni pedido ingresamos tu solicitud en cuanto me autorizan lo podemos facturar divoleasing es la opción para que no hagas filas tienes bastantes beneficios en temas fiscales mayor deducción de tus rentas mensuales y además es asignación garantizada asignación directa y no te tienes que esperar además de que si eres persona moral y tienes tan solo seis meses de constitución puedes ser sujeto de la autorización de un plan de arrendamiento tenemos beneficios como tu servicio de valet para tus mantenimientos para que vayan por tu auto y te lo traigan y te lo regresen tenemos también muchas otras cosas como tu servicio de localizador tienes también varios beneficios aquí yo te los puedo explicar mandame un mensaje de whatsapp 55 87 97 25 77 no me quiero olvidar de ninguno entonces los revisamos personalmente aquí en las instalaciones de devolver y norte para que no hagas filas y lo estrenes de manera inmediata y antes de pasarnos ya la reseña estos carros se están produciendo únicamente en color blanco y en color rojo el rojo se nos fue demasiado rápido entonces no lo pudimos grabar hace unos días que estuvo aquí en la agencia pero bueno vamos a pasarnos a revisar porque sin lugar a dudas este es el auto más encantador que tiene la marca al día de hoy tiene demasiadas cosas que personalmente me encantan vamos a irlas descubriendo porque son muchas 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 cosas es uno de los hot hats más ardientes del mercado al día de hoy trae demasiadas cosas y demasiadas luces para los que dicen que no es importante bueno pues si la marca se los está poniendo es porque el mercado los pide le gustan y ha sido un éxito en los demás modelos que hemos tenido bueno pues este es un como un compilado de todo eso que los amantes de la marca han solicitado este es un hot hats de motorización 2.0 litros turbo cargado cuatro cilindros que nos van a generar 241 caballos de fuerza y 370 newtons metro de torque viene con una caja DSG de 7 cambios y pues lo primero que me encanta y que llama la atención y que llevo rato viéndolo pues es el frontal el frontal que viene con una expresión en led completamente es una parrilla que trae un labio iluminado constante en el centro y en los laterales pues estas luces dinámicas que ya habíamos visto en Audi y que mucha gente lo pedía en Volkswagen bueno al día de hoy ya vienen las luces direccionales dinámicas tanto en la parte frontal y ahorita me voy a pasar a la parte trasera pero estas cejas superiores en los laterales son las luces direccionales cuando las apago al mismo tiempo son las luces de marcha diurna tenemos abajo en el contorno inferior más luz diurna y los fars principales son en función de proyector bueno son bifocales de doble ojito tenemos también el emblema de GTI y este labio central en led que ilumina ambos extremos de las unidades ópticas en la parte inferior tenemos parrilla deportiva estilo panal con sus sensores de estacionamiento frontales trae un equipazo en seguridad y en asistencias en los laterales me voy a pasar de este lado tenemos rines de 18 pulgadas en estilo Rickmont de aluminio pulido incluye los cuatro birlos de seguridad también monitoreo de presión de aire de los cuatro neumáticos tiene sus pinzas de frenado en color rojo y son frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas más hacia arriba están los emblemas de GTI y los espejos laterales tienen luces direccionales integradas en led amarillo tipo ámbar tienen también monitores de punto ciego calefacción son abatibles electrónicamente son de ajuste eléctrico y en la parte inferior tenemos déjenme mostrar aquí luces de cortesía pero que además están replicadas en las cuatro manijas se prende esta y se prende la trasera tenemos sistema de apertura aquí les access con la llave de presencia de rendijita esto también lo pedían bastante y en el toldo nos encontramos un techo corredizo estilo panorámico electrónico de ajuste de tres posiciones antena tipo tiburón y rumbo hacia la parte posterior vemos un spoiler es en bitono aquí quitamos estas protecciones y es color negro brillante bastante extenso con la colita de pato tradicional de todas las partes de spoiler y de cajuelas de grupo volkswagen y esta es la vista de los de las calaveras tenemos las luces dinámicas en las direccionales algo que también nos pedían bastante en la marca y se ve precioso calaveras en rojo estilo con un rojo intenso como las marcas premium alemanas entonces está adoptando mucha de la identidad premium volkswagen al día de hoy con estos carros ya lo hemos visto por ejemplo en el crossport en el teramont entonces se está adoptando más y más esta identidad tenemos el emblema gti de aquí se destapa para desplegar la cámara de reversa tenemos sensores de estacionamiento traseros el difusor y doble salida de escape real por la parte trasera tenemos iluminación ambiental también en las puertas de atrás también aquí en la parte de los espacios de almacenamiento en las puertas son 30 colores a elegir ahorita me voy a pasar a la paleta de colores tenemos también el techo en total black las luces ya son en led 100% táctiles como lo hemos visto en algunos autos de sea también tenemos descansa brazo central en la parte trasera salidas de aire acondicionado también muy muy buenas y necesarias que lo pedían bastante hay más iluminación ambiental en el piso de los pasajeros de la parte trasera aquí también vean mi puerta como se percibe esta parte o sea es muy muy decoroso el carro muy elegante tenemos un selector de temperatura para las salidas de aire traseras la intensidad la vamos a controlar desde el frente nos vamos a pasar para allá también aquí están los monitores de punto ciego parte de la seguridad activa del carro en los espejos laterales como decía yo se pueden abatir electrónicamente de manera automática con la llave pero también desde el interior de la cabina aquí están sus luces direccionales tenemos un selector táctil para la iluminación para las luces luego de este lado pues obviamente todo es eléctrico aquí es material acojinado material acojinado material acojinado y tenemos también acá en el tablero material acojinado el sistema de audio está firmado por harman kardon y la verdad se escucha padrísimo es de 8 bocinas con subwoofer y el tablero el tablero es una maravilla la interfaz que trae ahorita el gti con estos colores dependiendo del color aquí tengo la pantalla central es táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para android auto apple carplay tenemos una nueva interfaz ahorita la voy a poner pero esta es la paleta de colores tenemos todos estos colores ahorita yo lo estoy poniendo en azul que es uno de los tonos más fuertes y se va a resaltar más tenemos a través de todo el tablero como ya mostré en las puertas las cuatro líneas y también en los espacios de almacenamiento tengo luz en el suelo ahí se ven mis zapatos y lo tengo aquí también en la parte de donde dice golf esto es el cargador inalámbrico para smartphone tenemos puertos de carga usb tipo c y estos son todos los colores que puedo elegir amarillo rojo verde morado rosa anaranjado etcétera es una muy una experiencia muy agradable todos los cambios de ambiente que puedes tener en el gti 2024 y el tablero también cambia de acuerdo a vamos a abrir la toma un poquito más si lo ponemos por ejemplo vean los colores como va cambiando un rojo que es un tradicional de gti entonces también va a estar cambiando el tablero digital aquí tenemos el botón de view para cambiar las vistas y en gti 2024 puedo tener los mapas de navegación que también era algo que le gusta mucho mucho a la gente tiene su propio sistema de navegación y este es el punto de los asistentes el velocímetro digital y bueno pues esta yo creo que sería por excelencia la vista clásica que deberías o debieras traer en tu gti 2024 suscríbete al canal como te dije en los vídeos pasados voy a tener muchos contenidos nuevos vienen caras nuevas vienen más promociones más preventas más lanzamientos y todo lo que ya tenemos pues lo puedes apartar aquí conmigo en línea 558797 2577 para que lo puedas estrenar nuestro volante es multifuncional forrado en piel tiene costuras en color rojo tiene perforaciones tiene paletas de cambio y los mandos del infotainment vienen con dos paneles 100% táctiles como lo vimos en su momento en el GLI además de que trae su emblema de gti en la parte inferior del volante es de ajuste telescópico y nos pasamos ahora sí a la interfaz así es como se ve es nueva y puedes traer diferentes vistas que lo vamos a poner por ejemplo ponemos multimedia además tenemos nuestro climatronic digital automático de doble zona nuestros asientos frontales vienen con ventilación y también con calefacción aquí tenemos botones táctiles también para cambiar el volumen para apagar la pantalla tenemos aquí otros botones de asistencias modos de manejo más hacia abajo tenemos botón de encendido del motor el botón de park nuestro freno de mano electrónico botón de auto hold y nuestro nuevo selector de velocidades shift by wire que también lo vimos en el nuevo Theramony Cross Sport 2024 más hacia acá tenemos un portavazo que también podemos cerrar con este botoncito una toma de corriente tenemos también espacios de almacenamiento descansa brazo central acolchado con costuras y esta es la vista de los asientos principales son asientos Top Sport Premium ya les dije yo con calefacción con ventilación bastante ergonómicos muy muy envolventes muy deportivos vienen con colores en gris gris oscuro con costuras perforados en color rojo con las letras bordadas en rojo de GTI las almohadillas súper suaves súper cómodas el asiento del conductor donde vengo yo viene con memoria y con ajuste eléctrico soporte lumbar también tenemos nuestro retrovisor antideslumbrante nuestro módulo también de luces 100% táctiles y nuestro techo panorámico que también el control es 100% táctil y que nos va a dar iluminación adicional en la cabina trabaja bastante rápido se cierra muy bien y pues vamos a hablar también un poquito más de el tema de la seguridad cerramos con seguridad trae todo asistente de colisión frontal frenado de emergencia 7 bolsas de aire son 2 frontales 2 laterales 2 de tipo cortina y una bolsa adicional central en la parte delantera tenemos los faros principales con tecnología light assist que también son para estar previniendo la intensidad y el alcance de los autos que tenemos en contraflujo y adelante nosotros tenemos asistente de mantenimiento de carril tenemos los monitores de punto ciego tenemos también nuestros asistentes perdón nuestros sensores frontales traseros cámara de reversa en este momento ya lo puedes apartar suscríbete al canal dale like al video compártelo nos vemos hasta la próxima y el próximo GTI que yo entregue aquí en Divolperinorte tiene que ser el tuyo nos vemos hasta la próxima y adiós GTI